pero no chine jintas tolme de nikana mech nos nota amo na no chin na mo pan mochivas por inezwa ipa cual nikmatya a koni nikine jitak mas noan postinemican para machi mochivakan na no mo mach tixkauan wano chine jint kipia de motamichivas iskonkeme takwilivtok tec in takwilol amatzin de dios iskuin jek melau nena kinoan dakwastok jek wane ki temulia keniu para nech temaktis wan nechmiktiske wan iskoname chilea no chine jin achi topaya ke mochivas para ke kak mochivas ya iskoname juanangasika amatiske ke nechwa zin nikristo tema kishtiske jek melau ten nama chilea ke nekes ten kiseliske ika pakilis nota noz noz kawan ten nechwa zin ikual titanes jek wano honkes no nech seliske nechwa zin ikane pakilis wan no iskon nake nech seliske nechwa zin jek wano honkes no kis seliske notas zin dios ten nechwa zi titanik nikantar tikpak wan iskon in jesus kwa kintamihiliya nikintas dolme iskwa koon moyor machiliaya ke yor tahi uviaya ika ya nohon jesus kie yekili jimumastikawan iskuin jek melau ten nama chilea ke sen me ten nama juan ten nika anayetoke jek wane nech temaktis para mas nech miktikan ikwa koon imumastikawan peo ke moze senishitaya san se wano kse purinamo kimatia akonihikata tuwaya jesus wan seme de imumastikawan takwastoya inakastan in jesus wan jehoatzin seme kiyolta sotaya niin imumastikaw ten takwastoya inakastan ikwa koon in simon pedro kin maishnotzak ne imumastikaw ten jehoatzin kiyolta sotak purin genekia kimata taltis akoni ikka jesus da tuwaya ikwa koon ne imumastikaw teni motokistikisak kampa jesus wan gita taltiaia iskuin ikwa koon tewati mitsuntemaktis para mas nech miktikan ikwa koon jesus nimantzinkin angeli imumastikak ikniu ikwin koon nik panahakis niin pantatestek ikwa koon tikitas nenakin ik miktilis jeskwa in tagat tenes temaktis para mas nech miktikan ikwa koon ikkongi qiwak in jesus ki panahaki sepan tatehtik ikwa kimaktilis ne judas tekonev de simon iskariote ikwa koon kwak judas kiselija ne pan tahakin ikwa koon nimantzin ipan kalaik inamakuali satanas techniyolistik in judas ikwa koon teompa jesus kili judas ikwin u�� jesuNoch tentik kioor namilitok tik sh armas ies símani imanti manjo ikkish alternate pero neonse men tentakwastiyya' ikwan jesús yẫn kwelik maz kafsihka matikèn'de kei ees kistu veya ikkon en jesús guan judas ipa kistoya in d Annu mi ne walone ikayanojoon in oksekinn yo maktiskawan kioor namiliyaya que jesús que listo ya y judas y queen más yo shitako hati noche tenmo nekis para tiru y chivas que guay y juan o que orne miliaya que ya jesús que listo ya y judas más quinta yocolis que indomíne que estén amo de equipa técnica hispanos que guan cuac y judas que dami kwa hiyane panta hakin y kwa kon imantzin kisak wanyaki wantechne momento ipakwali tapuyao kia wani kon kachisatepan kwa kudas kisakia y kwa kon in jesús kinili imo mastikawan iskuin wana ashkanya notasin dios na mechon monestilis no wei chikau kawelilis de nekwatsin ni ek tagatzin wana notasin dios na mechon nestilis y wei chikau kawelilis de yekwatsin i kapur nekwatsin ni ikonezin wana komu nekwatsin ni ek tagatzin na mechon nestilis nei wei chikau kawelilis de nekwatsin dios na mechon nestilis no wei chikau kawelilis de nekwatsin ni ikonezin wana notasin dios niman na mechon nestilis no wei chikau kawelilis de nekwatsin notasos konezitsin shikmatikan kya mkacini weskawasok namu wanzi nietos wana mechon na nekwatsin guan ikon keme nikinilis kaya intagayot judios no ikon na mechon na mechiliam ashkan iskuin kawelilis de nekwatsin niastok na mechon amuelis na nekhtoktiliiske guan no in jesus kinilis iskuin ashkan na mechmaka seyan wiktan awatil ma shiktaka matiakaan iskuin guan in simon pedro kata talti jesus iskuin No nos damos en la vida, porque no nos damos en cuenta. Uno es Simón Pedro que le damos a Jesús. Nos damos en cuenta. Uno es el ángel. Si nos damos en cuenta, nos damos en cuenta. Pero si nos damos en cuenta. Uno es Pedro que le damos a Jesús. y queen no deconten que el sitio que escapa amwelles ni mis toque lista que no cual y welli's nick demacus son emilies un nemiquis paraninita camate 1-1 con y Jesús ocupa quien ángelis quien es me lo tecla pedro y no te queda en el enemigo para tus paleros y me lo han tenido que verlos para que chastis in piotzin y cua con tecua es para tiquitos que amtine chismati